Hello, hello my friends. En esta ocasión hablaremos de dos características que han incluido en los filtros de Virtual DJ 8.5 o mejor como Virtual DJ Summer Edition. Pero antes de continuar quiero enviar un saludo muy especial a la primera línea de este canal. Un saludo muy especial para Franco Terenzano, también para Elia Salas, para Jaime Sierra, para Miller Cantos, para Germán Bonde, para Pedro López, para Eder Ojeda, para BJ Olicrán, para Gere Ruben, para Arturo Mendoza, para Elios Salazar, para Álvaro Vásquez, para Carlos Hurtado, para Héctor Manuel, para Leonardo Basilio, para Edgar Rosillo, para Javi Tango. Para todos ellos en la instancia muchas gracias por apoyar este proyecto y un abrazo muy especial. Espero que estén disfrutando de los videos exclusivos. Esta semana estamos sacando más videos exclusivos solamente para ellos, para que los disfruten y estén muy pendientes de todo este material que son unos pequeños tips que considero no todo el mundo los tiene y les podrá servir para su carrera como DJs. Bueno, entonces, Virtual DJ ha incorporado dos características más en la cuestión de filtros y una de ellas, pues vamos a mostrarla aquí haciendo una carpeta de filtro. Vamos acá, aquí creemos un nombre ficticio, vamos a colocar... ¿Listo? Ya van a saber por qué. Y aquí en esta sección, encontramos las principales características para generar un filtro. Acaba de agregar Virtual DJ en su última versión, esta. Tiene puntos Q y tiene una acción en el lector de POINT. ¿Listo? Entonces, son dos características que ha agregado, que se enfocan cuando los DJs editamos nuestra música. Entonces, si queremos de pronto filtrar aquellas canciones que tienen puntos HOPQ ya guardados y queremos solamente tener esos porque tenemos juegos de pads incluidos ahí y queremos hacer algo muy bueno, pero pues solamente filtramos ese tipo de canciones o lo mismo, si tiene alguna acción POINT que ya esté preconfigurada en esa canción, pues quiero que me muestre solamente las que tienen estas ediciones creadas, que son creadas pues por nosotros mismos, pues ya podemos realizar filtros con ellas. ¿Listo? Y el resto pues va a funcionar igual que hemos explicado en otros videos, la cuestión de los filtros. Pero es algo pues importante para las personas que manejan ya edición de los archivos MP3, de los metadatos y colocan sus puntos HOPQ que ya tienen almacenados en sus bases de datos, en sus archivos multimedia y lo mismo para los que hemos editado con el lector de POINT, puntos en Virtual DJ. Entonces, es otra herramienta más que nos permite disfrutar Virtual DJ en su última versión. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye.